Atención, el siguiente video va a caer totalmente. Si disfrutas de alguno de ellos, haz clic en el botón de like debajo. ¡Enjoy! Esta noche siempre pienso, por ejemplo, en zombies o en cosas así como calabazas o cosas con naranja y negro. Es inevitable, todos lo hacemos. Entonces, no sé, se me ocurrió este juego precisamente por eso de los zombies y a pesar de que esta no es una partida completa porque el host al final se va a enojar y se va a salir, como van a ver en un momento más, creí que era una buena idea porque como es un mapa donde está de noche, donde es de noche, pues precisamente por lo mismo dije, vamos a subirla, ¿no? Entonces estoy jugando aquí con la Type 95, que de hecho no sé por qué elegí esta arma, se mueve demasiado y más al rato cambio la Thompson porque es un arma un poco más estable, entonces sin duda a mí me gusta más, nada más que, no sé, dije, vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Y bueno, ahora sí, cambiando un poquito de tema, les quería preguntar qué es lo que hacen ustedes. Ustedes sí festejan Halloween, ustedes no lo festejan o van a fiestas de disfraces o qué es lo que hacen. Me gustaría que ustedes aquí abajo en los comentarios me dijeran qué es lo que hacen y también les quiero pedir su ayuda porque el sábado tengo una fiesta de disfraces, pero no tiene que ver con Halloween, sino más bien con Star Wars. Entonces, es un cumpleaños y no puedo ser Darth Vader porque es una fiesta sorpresa donde el cumpleañero va a ser Darth Vader. Entonces, como yo no conozco de estas películas, nada más de hecho vi la última, me gustaría que ustedes me dijeran de qué me puedo vestir. Y pues nada más tengo dos días para conseguir el disfraz porque hoy es miércoles, ya son como las 7 de la noche, entonces ya no puedo salir ahorita porque ya todo está cerrado. O bueno, las tiendas de disfraces al menos, entonces tengo dos días nada más, sería increíble si ustedes me pueden ayudar con esto. Y otra cosa también que les quiero decir es que quédense hasta el final, amigos, porque no sé si recuerdan ustedes que hace muchísimo tiempo, de hecho no recuerdo el video, yo les había mencionado sobre una persona que lloraba en el mapa de Asylum de este mismo juego. Bueno, pues al final quiero mostrarles esto para que ustedes lo escuchen, yo les recomiendo que se pongan audífonos porque así lo van a percibir mejor. De cualquier manera, si ustedes, no sé, están viendo, por ejemplo, el video en su celular o no tienen audífonos, lo que les recomiendo es que si tienen este juego lo pongan y vayan a ver a donde vamos a ir hace rato, hace rato, me vamos a ir en un rato para que ustedes lo escuchen. Entonces, de cualquier manera, cuando lleguemos a esa parte, me voy a callar para que ustedes puedan distinguir al máximo ese sonido. Y ahora sí, cambiando completamente de tema, quiero mencionarles sobre dos cosas. La primera es sobre Xbox Music. También hace unos días, cuando subí mi video de la interfaz, les mencioné que en cuanto supiera más sobre Xbox Music se los iba a hacer saber. Y bueno, como ya lo contraté gratuitamente porque tengo un mes gratis, la otra vez estaba escuchando música en Xbox Music y me di cuenta que hay canciones inéditas. Igual de artistas conocidos no van a encontrar inéditas, pero yo me puse a escuchar a Casey Darnall, es un artista que no es tan conocido. Entonces, luego me gustó mucho una canción que es de un álbum de Navidad. Entonces, me vine aquí a mi compu para bajarla y resulta que no está. Y dije, ¿qué onda? ¿Cómo que no está? Y la cuestión es que son canciones inéditas que nada más están ahí. Igual y si las van a encontrar en iTunes y no sé qué sé yo, algo así. Pero, por ejemplo, en YouTube no la van a encontrar. Y de hecho, la busqué, la busqué. Ni siquiera está en las canciones que nada más están las letras. Ya ven que hay canciones, por ejemplo, con video o hay canciones que nada más es la pura letra. No sé si me doy a entender, pero el caso es que ninguna de las dos está. Y dije, oh, qué interesante porque, pues, es algo inédito. Es algo que no van a encontrar más que en Xbox Music. Y lo que les recomiendo, amigos, igual y no lo compren. Digo, o sea, no lo renten porque son 99 pesos al mes. Si ustedes quieren, adelante, ¿no? Pero, no sé, réntenlo por un mes gratuitamente. Y van a ver lo que les digo. Está muy interesante por esa razón. Por cierto, ahí fue un epic fail porque quería acuchillar al chavo. Y pensé que no me había visto y de la nada sí me vio. Y yo fui a la que mataron. Pero ni modo. Y nada más, el último tema antes de irnos al mapa de Asylum es sobre mi canal de baile. Ya ven que tengo un canal de baile. Todavía se los voy a estar recordando porque, pues, ustedes saben, lo acabo de hacer, etc. Pero la cuestión es que no he subido videos, amigos, porque he estado mal de mi brazo. No sé qué me pasó. Yo siento que fue algún mal movimiento que hice en Insanity o algo por el estilo. Pero no lo puedo mover muy bien todavía, aunque ya me siento muchísimo mejor. Pero es el motivo de que todavía no puedo practicar. Entonces, por eso no he subido videos a ese canal. Nada más, ténganme poquita paciencia, chicos. Porque recuerden que una ventaja que hay en Dance Central es que el juego va a estar al aire. El juego va a estar todavía antes de que salga Dance Central 4. Va a estar por un buen tiempo. Así que tengo mucho tiempo para subir videos. Nada más, ténganme paciencia por eso. Y ahora sí, chicos. Como les mencionaba, aquí se fue el host. Y ahora sí, nos vemos en el mapa de Asylum. Bueno, amigos. Ahorita estoy comentando totalmente en vivo. Estoy ya en el menú de Call of Duty World at War. Me voy aquí a Xbox Live en partida privada. Y nada más le dan aquí en Settings. Y cambian de mapa a Asylum. En Game Mode, pues no sé, Team Deathmatch está bien. Y si no quieren que se unan, nada más le ponen... ¿Dónde era? ¡Ay, Dios! Bueno, no lo encontré. Pero le dan aquí en Comenzar Partida. Está todo tenebroso este mapa. Cuando lo juegan ustedes solos. Pero cuando están ya en 6 contra 6 o 9 contra 9, nada que ver. Ok, amigos. Aquí, pues escogen lo que quieran. Y me tocó justamente enfrente de donde queremos ir. ¿Se vienen por acá? ¿Escucharon eso? De hecho, ahí no hablé porque se escuchó luego, luego cuando entré. Aquí, se tiene que quedar aquí, amigos. Y por aquí la van a escuchar. Recuerden, pónganse audífonos. O si no, ustedes mismos vengan aquí y lo van a escuchar. También se escucha una niña diciendo así como... ¿Así? O también un señor... ¡Ay, shh, shh! ¿Escucharon? Y también... Ojalá si lo hayan escuchado, amigos. Pero les repito. Mejor vengan ustedes mismos y compruébenlo. Y si no, pónganse audífonos. Suban el volumen. También por ahí van a escuchar a un señor que dice... ¿Quién sabe qué dirá? Pero bueno. También a veces de acá, de este lado. Aquí. También se escucha a veces mejor cuando llora. Es que hay momentos, amigos. Porque hay veces que se escucha mejor aquí, justamente. O hay veces que se escucha más acá, en el baño. Entonces, compruébenlo ustedes mismos. Vengan y... ¡Shh, shh! Ahí está otra vez. Bueno. Eso es todo por esta ocasión, amigos. Espero les haya gustado este video. Y recuerden comentar, compartir, like. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!